Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien, llenos de la gracia, la fuerza, el poder y el amor de Dios. Quiero que meditemos en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, en el versículo 34, Marcos 8, 34. Nos dice que en aquella ocasión Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Todo aquel que quiera seguirme, niegue si a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiero que hablemos hoy entonces de este aspecto tan importante en el seguimiento de Jesús o en el discipulado. Dos cositas nos pide Jesús, dos cosas, negarnos a sí mismo y tomar nuestra propia cruz. Vamos a hablar entonces de la primera, negarse a sí mismo. Frente a esto, San Agustín nos presenta dos opciones frente a este tema. Una es amar a Dios hasta el desprecio de nosotros mismos. La segunda es amarnos a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios. También dice San Agustín que la mejor inversión, el mejor negocio que podemos hacer nosotros en el paso por este mundo, es saber escoger lo que hemos de amar. Y es que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos. Saber dónde ponemos nuestro corazón. Como dirá la misma Biblia, porque allí donde está tu tesoro, está tu corazón. El mismo San Agustín nos indica que debemos anteponer todos nuestros actos a la voluntad divina y aprender a amarnos sin amarnos. Dice literalmente, antepon todos tus actos a la voluntad divina y aprende a amarte, no amándote. Y es un juego de palabras muy interesantes el que nos propone San Agustín. Y es que definitivamente no hay santidad sin renuncia. El camino de la vida cristiana implica renuncia a muchas cosas. Y esa renuncia no significa anulación de mi ser. Por el contrario, cuando yo renuncio a las situaciones que no le agradan a Dios, que afectan mi relación con Él, me afirmo más en mi verdadera identidad, llamado y vocación en este mundo. Soy más feliz, soy más pleno. Entonces no hay santidad sin renuncia. La carta a los hebreos dice que sin santidad es imposible agradar a Dios. Esto quiere decir que si no somos santos no entramos al reino de los cielos. Porque sin santidad es imposible agradar a Dios. También nos dice el mismo San Agustín que quien muere con Cristo en este mundo, en este mismo mundo resucitará a una vida llena de un amor grande, gigante, de un amor inagotable. Qué cosa tan linda. Quien muere con Cristo, es decir, se niega a sí mismo, a lo que no le agrada a Dios, nace a una vida llena de un amor inagotable. Y es así como llenos del amor de Dios, no tenemos que estar ya esperando amores humanos. No tenemos que estar mendigando amor. Por el contrario, nos convertiremos en fuentes de amor porque estamos unidos a la fuente eterna del amor que es Dios. Llenos de ese amor le daremos a otros seres humanos de lo mismo que hemos recibido. Y también dice San Agustín que quien muere con Cristo en esta vida resucita a una nueva vida llena de oración incesante y de comunión con Dios. Entonces, hablemos un poquito sobre qué es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es simplemente bajarnos del pedestal que nuestro yo ha creado. Es decir, bajarnos del trono y renunciar a una cantidad de estructuras de ego, orgullo, desinflar el ego, renunciar al alto concepto de sí mismo para estar solamente pendientes de Dios. ¿Pero qué es negarse a sí mismo? Es aplastar también el hombre viejo con sus tendencias pecaminosas, carnales, con sus desvíos de la voluntad de Dios. Aplastar el hombre viejo para dejar que surja el hombre nuevo. Benedicto 16 dice que negarse a sí mismo conduce a una alegría interior inmensa. Miren qué lindo. Si queremos experimentar la alegría de Dios inmensa, si queremos tener alegría grande, inmensa, el camino es negarse a sí mismo. Pero repito, negarse a sí mismo no es anularme, sino apartarme de todo aquello que no le agrada a Dios. El beato Susón decía que el que renuncia y muere a sí mismo empieza a vivir aquí en la tierra una vida celestial y sobrenatural. Miren qué cosa tan linda. Si queremos vivir desde la óptica celestial y sobrenatural, el camino es negarnos a nosotros mismos. También el que se niega a sí mismo comienza a experimentar en esta vida el arrebatamiento divino a través de la gracia de Dios que conduce a los famosos éxtasis de los que habla San Pablo y algunos santos. ¿Qué cosa tan linda? Negarse a sí mismo para agradar a Dios nos conduce al arrebatamiento a través de la gracia de Dios que nos lleva a esos éxtasis espirituales de los que habla el mismo Pablo y los santos. Recuerden que Pablo en alguna ocasión habla de que él fue llevado al tercer cielo, que vio cosas inenarrables, inexpresables y muchos santos tuvieron unas experiencias místicas maravillosas. Tú y yo también podemos tener a diario experiencias místicas maravillosas desde la naturalidad convirtiendo lo natural en sobrenatural y lo ordinario en extraordinario. ¡Qué lindo es esto! Entonces solamente en esa renuncia buscando hacer la voluntad de Dios experimentaremos la plenitud del ser, el arrebatamiento que Dios nos da a través de momentos de éxtasis bienvindos en él. Negarse a sí mismo entonces implica más que ofrecerle oraciones y sacrificios a Dios. Es más bien ofrecerle nuestra vida a Dios como una oración y un sacrificio agradable. No es que no oremos, pero más que la oración diaria que es tan importante, es que nuestra vida sea una oración para Dios. Entonces tendremos momentos de intimidad que no podemos renunciar a ellos a diario, pero también el resto del día que sea una oración y una ofrenda para Dios. Negarnos a nosotros mismos es simplemente renunciar a los deseos y tendencias pecaminosas. Es buscar el camino de la humildad y no pretender buscar fama, brillo, riqueza, honores, aplausos, prestigio, reconocimientos, humanos, créditos. Negarse a sí mismo es renunciar a toda esa tendencia, a esas búsquedas de brillo, de exaltación. Entonces negarse a sí mismo es comprender que los cristianos auténticos debemos nadar contracorriente, que un cristiano auténtico es signo de contradicción. Somos signos de contradicción en medio de una cantidad de tendencias, teorías y formas de vida actuales. Negarse a sí mismo es la forma más poderosa de unirnos a Dios y hacerle el bien a la humanidad. Quien se niega a sí mismo por amor a Dios se une entrañablemente a Él y le hace un grande bien a las almas, a los seres humanos. Negarse a sí mismo causa sufrimientos, pero nos identifica con aquel que tanto sufrió por nuestros pecados. Digamos entonces cómo hacemos para negarnos a nosotros mismos. Tres cositas que nos enseñan los santos para negarnos a nosotros mismos. La primera es tomar conciencia de nuestro pecado y de nuestra debilidad y saber que separados del poder de Dios nada somos. Es con mucha humildad y sinceridad decirle a Dios todos los días. Yo lo hago así, le digo, Señor, sabes que tengo tendencias al pecado, que soy débil, ayúdame, ven, permíteme experimentar tu poder en mi debilidad, como dice San Pablo, que en la debilidad es cuando se manifiesta el poder de Dios. Entonces, uno, tomar conciencia del pecado y saber que lejos del poder de Dios nada somos. Dos, cómo renunciar a nosotros mismos. Todos los días estar en proceso de limpiar y purificar nuestro corazón a través de la gracia de Dios. Esto es la oración y la obediencia. Y tres, cómo renunciar a nosotros mismos, manteniendo firme el deseo de amar más, más y más a Dios, tanto en los momentos de alegría como en los momentos de sufrimiento. Siempre amar con todo el corazón y con toda la fuerza a nuestro Señor. Muchos quieren seguir a Jesús, pero no quieren negarse a sí mismos. No quieren dejar el pecado, los vicios, los apegos afectivos a familiares, seres queridos, pareja, apegos a sí mismo, apegos materiales. O sea, muchos a veces hemos querido seguir a Jesús, pero cuando se nos habla de renunciar a ciertas cosas, ahí es donde hemos iniciado la batalla y el combate. Hablemos finalmente en esta primera parte de algunos ejemplos hermosísimos que nos da la Sagrada Escritura de personas que se negaron a sí mismas. El primero y el más grande de todos, Jesús. Dice Filipenses 2.6 que Jesús, siendo Dios, no consideró codiciable su condición de Dios, sino que se negó a sí mismo, se despojó de su condición divina, se hizo hombre, y como hombre se hizo obediente, se dejó humillar hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que ese ejemplo es suficiente. De Dios a hombre ya es un cambio abismal. Ay, qué humildad, qué capacidad de renuncia de sí mismo, la de Jesús, bajarse de ser Dios a hombre. Y como hombre, someterse a todo lo que se sometió. Cuando lo hizo por amor y nosotros, con nuestro pecado, rebeldía y obstinación, le pagamos tanto amor con desamor. Impresionante. Impresionante ese ejemplo de renuncia. Pero otro ejemplo de renuncia muy lindo que nos narra la Sagrada Escritura es el de Abraham. Abraham, cuando Dios lo llama y le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te enviaré. Abraham, simplemente por obedecer esa voz de Dios, ese llamado que experimentó el momento de experiencia espiritual profunda, por seguir esa voz, ese llamado, dejó a su familia de origen, a sus seres queridos, a sus amigos de toda la vida. Cuando Dios lo llama ya era un adulto. Abraham, dejó la tierra en la que vivió siempre, tierra conocida para él. Y se fue y el resto de su vida vivió como extranjero. Eso es negación. Y todo lo hizo obedeciendo la llamada de Dios. Otro ejemplo maravilloso es Moisés, quien creció en el palacio, vivía en el palacio, pero con el ánimo de liberar a su pueblo, de sacarlo de la esclavitud, se negó a las comodidades del palacio, se fue a un desierto a pasar necesidades, soledad, situación difícil. Y muchos años pasó en este desierto, donde se negó a todos los privilegios que tenía como hijo o como un hombre que creció en la cuna real. Él esperaba un cetro, él esperaba unos títulos honoríficos, mientras que en el desierto no recibió el cetro, sino un palo, un palo que representaba la autoridad y el poder de Dios, a través del cual abrió el Mar Rojo. Entonces Moisés cambió la gloria de la tierra por la gloria del cielo. Otro ejemplo de renuncia impresionante. Otro ejemplo de renuncia maravilloso es el de aquellos pescadores de Galilea, los apóstoles, dicen los textos bíblicos, que dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejaron su medio de trabajo para sobrevivir, por seguir a Cristo. Impresionante. Y el segundo aspecto para finalizar que quiero que reflexionemos es esa expresión de Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Esta expresión no se refiere como comúnmente se ha pensado que la cruz hace parte de la adversidad, el sufrimiento, los dolores y las frustraciones que experimentamos en este mundo. No, la cruz no hace alusión a esto. Puede tener un poco de esto, pero es un sentido más profundo y más grande. Tomar la cruz y seguir a Jesús en el sentido en que lo expresó el mismo Cristo implica obediencia hasta el extremo y disposición de morir en pos de su obediencia. Repito, tomar la cruz implica obediencia hasta el extremo a Dios y disposición de morir en pos de la obediencia. Este llamado entonces que nos hace Dios es duro y no es fácil. En ocasiones es humillante, doloroso, difícil, pero trae una recompensa eterna. Este llamado entonces que nos hace Dios o que nos hace Jesús a morir a nosotros mismos es la condición del discipulado y exige sacrificio, múltiples dificultades, enfrentar pruebas que nos presenta la vida, no Dios, pero también trae alegría y paz en el Espíritu. Jesús dijo en Juan 16, 33, en el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero ánimo yo vencí el mundo. La pregunta es, ¿seguirías a Jesús si eso significara perder a tus amigos más cercanos y queridos? ¿Seguirías a Jesús si eso significara el rechazo por parte de tu familia? ¿Seguirías a Jesús si eso significara perder tu imagen, tu reputación, perder tu trabajo, perder la vida? Dos claves fundamentales en el seguimiento de Jesús. Uno, negarse a sí mismo. Dos, tomar la cruz y seguirle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo y un feliz día para todos.